Hola, buenos días. Mi nombre es Seréndira Parra Domínguez y estoy viralizando la lectura. Soy aplicadora de Lerdo de Tejada y Ángel R. Cabada. Esta semana tocaron fábulas. La mía se llama El Astrónomo. Había una vez un astrónomo que le gustaban todas las noches ir a ver los astros. Un día, mientras caminaba por los campos que quedaban fuera de la ciudad, observaba y contemplaba el cielo cuando cayó en un enorme pozo. Al caer, comenzó a gritar y lamentarse. En esto pasó un hombre quien le preguntó cómo había terminado en semejante desgracia. Al conocer lo sucedido, se limitó a decirle, Compañero, quieres ver los astros que están en el cielo, pero no ves todo lo que hay en la tierra. Moraleja. Muchos muestran su ego asegurando poder hacer cosas sorprendentes y maravillosas, cuando la realidad es que no pueden siquiera con las cosas ordinarias de la vida. Eso fue todo. Le agradezco su amable atención. Que tengan buen día.